De repente con una mirada de misericordia y de amor Una vez más me dices que me amas, confío en ti sagrado corazón Te amo porque yo sé que me amas, te amo más allá de mis palabras Te amo porque te siento por dentro, cuando me hablas y me amas en silencio Te amo que hasta pierdo la cordura, te amo y de tu amor no quedan dudas Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Espíritu Santo, por favor ven en este momento, escucha nuestra oración, nuestro llamado Acompáñanos a compartir todo lo que nos has enseñado del sagrado corazón de Jesús Para que podamos transmitirlo a nuestros hermanos Para que cada palabra, cada pensamiento, cada acción que tengamos en torno a ese sacratísimo corazón Sea una piedra para edificar tu iglesia en esta tierra Amado Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Acompáñanos y permítenos mostrar el rostro de Cristo con cada una de nuestras acciones Espíritu Santo te amamos, Jesucristo te amamos, bendito Padre te amamos, Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, Amén Hoy estamos acá todos reunidos Queriendo aprender más, formarnos Y además consagrarnos, preparándonos para ese gran día Que es la consagración a nuestro sagrado corazón de Jesús Y pues hoy, ya llegando al día 31 Ya implica que nosotros hemos tenido un proceso Y que ya falta muy, muy, muy poco realmente Para poder culminar con nuestra consagración Bueno, me presento, mi nombre es Alejandra Gutiérrez Junto con mi esposo Tenemos un apostolado que se llama Evamplificando Que ya les explicará un poquito Y también tenemos la coordinación de un solo corazón Nuestra vocación en este momento Aparte de ser padres Es también llevar a que muchas personas Muchos jóvenes Se enamoren del sagrado corazón Y quieran entregarle a él su vida Entregarle a él sus sueños Y dejar que se dejen amar por el Señor Para que nunca más hayan como vacíos O haya tristeza en cada uno de los corazones Y les presento a María Valentina Leal De la puerta de al lado Que nos va a contar un poco De qué ha hecho el sagrado corazón de Jesús en su vida Muchas gracias Ale Y qué alegría estar compartiendo juntos Esta consagración al sagrado corazón Siempre me acuerdo que desde niña Mi mamá me decía una oración Mi mamá decía que yo era una niña Decía una niña muy perspicaz Pero de niña Era una niña muy egoísta Eso que uno ve a los niños que son caprichosos Berrinchosos Pues así era yo Pero ella decía Si no empezamos a enderezar el camino de esta niña No sé en qué va a quedar No estoy diciendo que yo sea santa Pero pues por lo menos desde chiquita Ella veía como que se tocaba trabajarlo Y veía que yo era una niña muy indiferente Solo centrada en mis intereses En mis gustos y ya Desde chiquita O sea cinco años Y desde niña mi mamá siempre me decía María pídele a Jesús Que te quite ese corazón de piedra Y te dé un corazón de barro Te dé su corazón Eso fue resonando Y toda la vida he escuchado esa oración O sea papás No se cansen de orar Ni de insistir a sus hijos Porque algo queda Mi mamá siempre me dijo eso Siempre me dijo eso En un momento me parecía cansón Porque yo era como Mi mamá porque todo el tiempo Me anda diciendo esto O sea pues ya yo soy como soy Pero nuestro Señor va tocando el corazón Y como a mis 13, 14 años Se empezó a descubrir Que sí era una niña muy indiferente Era una niña muy egoísta Solo centraba en mis propios intereses En mis gustos Y hasta en mi propia santidad La santidad individual completamente Desde que yo estuviera bien Desde que yo conociera a Dios Ya no importaba nada más Y empiezo a conocer además La vida de Santa Catalina de Siena Doctora de la iglesia Y esta mujer Dios le hizo un trasplante de corazón Realmente Catalina de Siena Le entregó a Dios su corazón Y Cristo se lo tomó muy en serio Porque le tomó su corazón Y cuenta su biografía Que ella tiene una cicatriz En uno de sus costados Porque Cristo le entrega En una de sus visiones y revelaciones Catalina estaba en oración Cristo trae un corazón humano Un corazón real Un corazón anatómico Le abre su corazón Le abre el corazón a Catalina Y le pone un corazón Le pone el corazón de Cristo Cristo mismo le pone su corazón Y cuando empiezo a conocer todo esto Digo Señor Eso es lo que yo necesito Yo necesito tu corazón Para dejar de vivir Tan centrada en mí No puedo seguir solo Viviendo la fe tan encerrada Dejar de servirme de Dios Solo que tú me digas Me uses O que yo pueda Desde que yo te ore Y tú me acompañes en mi estudio Todo bien No En esos momentos Empiezo a descubrir Que necesito empezar a servirle a Dios Que necesito su corazón Y todo este tiempo Ha sido un camino De descubrir Como el amor de Cristo En su corazón Que arde de amor por mí Quiere impregnar mi corazón Quiere transformar mi corazón Que sigue en búsqueda Sigue en camino Santa Catalina de Siena Justo también dice Que el pecado no muere Duerme Así que el pecado El egoísmo Está ahí De pronto dormidito Todavía no ha muerto Por eso hay que seguirle trabajando Y por eso me encanta la pregunta Dale Porque eso es lo que El Sagrado Corazón Ha hecho en mí Mostrarme que tengo Un corazón de piedra Y que lo único que necesito Es su corazón Un corazón que arda Que como el corazón ardiente De él Arde por amor a todos Que mi corazón También puede arder Por los demás Y por eso Inicio un apostolado En redes sociales Que se llama La Puerta de al lado Donde comparto eso El fuego que hay en mi corazón Como dice la palabra de Dios En el Antiguo Testamento Había en mí Como un fuego ardiente En mi corazón Que ardía en mis entrañas Un fuego que tengo en el corazón Que no me puedo callar Y no puedo dejar Solo para mí Y eso es lo que hago Hago videos Comparto Lo que Cristo ha hecho En mi vida En mi corazón Me encanta el análisis Entonces hago videos así Analizando situaciones Momentos Pero sobre todo Hablando de lo que Hace Dios Y lo que hace la palabra de Dios En las personas Muy bien Gracias Mucho gusto para todos Mi nombre es David Riascos Como mi esposa ya lo mencionó Nosotros tenemos un apostolado Que se llama Amplificando En el que básicamente Nosotros decimos Que creamos experiencias de fe Lo hacemos con el resto De apostolados de la iglesia Y giramos alrededor De la unidad Que Cristo y el Espíritu Santo Quieren de su iglesia Y además de eso Pues Alejandra y yo Tenemos la bendición De ser coordinadores De un solo corazón Para los que saben Después de esta consagración Viene nuestra fiesta En vigilia Del Sagrado Corazón de Jesús El 7 de junio Y bueno Uniendo Mati Me encanta Me encanta Como lo explicaste Y creo que Nos identificamos Alejandra y yo También mucho con eso Creo que El Sagrado Corazón de Jesús Nos ha dado como Ese propósito De querer Que nuestro corazón Sea más como el de Él Y cada día que pasa Pensamos más Y nos llega más A la mente Y a nuestro propio corazón Que si Nuestro corazón Es de piedra Y esa oración Que hacía tu mami contigo Nosotros la hacemos Todo el tiempo Yo la hago todos los días Yo digo Señor Llévate este corazón De piedra Dame uno que sangre Que sangre Uno como el tuyo Uno humano Entonces Nada Maravilloso Me encanta Eso para nosotros El Sagrado Corazón de Jesús Se ha vuelto todo Se ha vuelto todo En nuestra vida Y no se ha vuelto todo Por nuestra propia elección Únicamente Porque claro Nosotros Hemos abierto Nuestra vida El Sagrado Corazón de Jesús Pero también Jesús Se ha manifestado En todos los aspectos De nuestra vida En nuestros hijos En nuestros apostolados En nuestro día a día Con ese Sagrado Corazón Con ese Sacratísimo Corazón Entonces Puedo decir Que indignamente Pero orgullosamente Somos del Sagrado Corazón De Jesús Completamente Yo María Valentina Leal Torres Dedico Y consagro Al Sagrado Corazón De nuestro Señor Jesucristo Mi persona Mi vida Mis actos Trabajos Y sufrimientos Para que en adelante Todo cuanto soy y tengo Se emplee en su honor Amor Y veneración Es mi resolución Irrevocable Pertenecerá Él Por completo Hacerlo todo Por su amor Y renunciar Con toda el alma A cuanto pueda desagradar A este divino corazón Escojo pues Al Sagrado Corazón Por único objeto De mi amor Por protector De mi vida Por garantía De mi salvación Por apoyo En mi debilidad De inconstancia Por reparador De las faltas De toda mi vida Y por asilo seguro En la hora De mi muerte Oh corazón De amor En ti pongo Toda mi confianza Todo lo temo De mi debilidad Y malicia Más lo espero Todo De tu bondad Consume Todo lo que en mí Pueda desagradarte Y oponerse a ti Que tu puro amor Se grave Tan profundamente En mi corazón Que jamás pueda olvidar Ni ser separado De ti Si Yo te suplico Por tu inmensa bondad Que graves Mi nombre Profundamente En ti Pues yo quiero Que toda mi dicha Y mi gloria Sea vivir Y morir En tu servicio Amén Santa Margarita María Alacoc Ruega por nosotros Hoy vamos a tocar Un tema muy bonito Muy bonito Y es la guardia De honor al sagrado Corazón de Jesús Yo quiero empezar Haciendo Siendo muy franco Con algunas reflexiones Personales Cristianas mías Que a veces Me tocan Y cruzan mi cabeza Quiero Echarle la culpa Al Espíritu Santo Eso Y es que No sé A veces Cuando estamos En Eucaristía Cuando 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 Vemos a nuestra iglesia Junta A los fieles Orando A mi me llama Mucho la atención No lo critico Ni más faltaba Pero me llama Mucho la atención Que siempre estamos Como pidiéndolo Como diciendo Dios mío Ayúdame con esto Con lo otro Mira esto Mira esta enfermedad Mira mis problemas Económicos Mira mi familia Y es súper válido O sea Creo que Es parte del proceso Y Dios Que es tan misericordioso Creo que presta Oído a las oraciones Y nos va concediendo Según su voluntad Y sus planes Para la tierra Todas esas gracias Que por lo general Pedimos Pero a mi se me cruza Mucho Se me cruza un montón Y no sé si a ustedes Les pasa Y en algunos momentos Se me miran a la cabeza Y digo Jesús tú ¿Qué necesitas? O sea Porque yo siento Que solo pido Y pido Y pido Pero no sé Cómo darte Entonces Cuando me hago Esa pregunta Pienso en los apostolados Y digo Bueno Estamos sirviendo un montón Y sí Es parte De lo que Jesús Nos ha pedido Que evangelicemos Que llevemos La buena noticia A otros Pero digo No Eso no No siento Que es lo que tú Quieras de mí Y yo me quedo pensando Que puedo hacer por ti Y no solo lo pienso Con Jesús Sino también con María Lo pienso mucho Con la Virgen María Y digo Y justamente esta mañana Que estábamos haciendo Rosario con Aleja Nos uníamos Y decíamos Nos queremos unir A tu dolor Nos queremos unir A tu dolor Porque Tu corazón fue herido ¿Sí? Tu inmaculado corazón María fue herido Y Dentro de todo Lo que Lo que Generalmente hacemos Creo que Se nos olvida Una parte muy importante Que el mismo Sagrado corazón De Jesús En toda su esencia Nos recuerda Y es que Dios se quiso Ser humano Dios quiso Ser humano Siendo Dios Quiso volverse Como nosotros Siendo Dios Quiso tener Un corazón Que sangra Quiso tener Un corazón Que siente Lloró muchas veces En el momento De su pasión Antes de empezar Estuvo muy triste En su pasión Sufrió todo Y A pesar de todo Eso nos redimió Absolutamente a todos Pero Como cualquier ser humano Porque el también Lo quiso ser Quedó herido Y yo creo que Ese corazón Todos los días Recibe más heridas Y más golpes ¿No? Y yo Les voy a confesar algo Yo cargo Este Este anillo De las espinas De Jesucristo Y siempre Que me preguntan Y me dicen Oiga está muy bonito Yo digo Es que me gusta Acordarme Que soy una espina Más en la frente De Jesús Porque soy una espina Más Yo dentro de mi miseria Soy pecador Y sé que lastimo A Jesús Con mis actos Y ahí es donde digo Coge este corazón Y cámbialo Porque no te quiero Lastimar más Señor Entonces Conectando todo eso En algún momento Y con Alejandra Lo hablábamos Digamos que eso es Como una esencia También de un solo corazón Nos comenzamos A concientizar Que Jesús Necesita Que nos unamos A su dolor Que lo reparemos Que estemos con Él Sobre todo Con Jesús Eucaristía ¿No? Con nuestro Jesús sacramento Porque No sé Hay tanta indiferencia Y es que Jesús Claro Jesús no vino Por los justos O por los poquitos Él se fue por todos Se fue por todas las naciones Se fue por los Los gentiles Por ejemplo Y nosotros Con la evangelización Hacemos lo mismo No decimos Vamos a evangelizar A nuestros hermanos No sé Digamos Perdón Que pongan el ejemplo A nuestros hermanos protestantes No Tenemos que llevar El evangelio Y la buena noticia A todo lado Porque eso es lo que Él vino a hacer Y eso es lo que Él quiere ¿No? Entonces Dentro de todo Yo creo que hay Mucha indiferencia Hay mucha indiferencia En el mundo Y no solo Hay mucha indiferencia Hay mucho sacrilegio Hay muchas cosas Que las personas No les interesa O sea Y nosotros Estamos llamados Si amamos Ese corazón Bellísimo De Jesús Ese sacratísimo Corazón Estamos llamados A repararlo Y ahí es donde Me encanta La vocación De la guardia Honora Al sagrado corazón De Jesús ¿Sí? Porque se trata De una práctica De una práctica En la que nosotros Todos nosotros De hecho desde chiquitos Nosotros le podríamos Decir a Martín Y de ahí en adelante Nuestro hijo Tiene siete años Nuestro hijo mayor Le podríamos decir Vamos a dedicarnos A reparar El sagrado corazón De Jesús Y lo podemos hacer La práctica Consiste en que Tomamos una hora Del día Para unirnos A ese dolor De Jesús Meditar en ese dolor De Jesús Orar con Él Orar con Él Y yo me atrevo A decir que Orar por Él Precisamente Por todos Esos vejámenes A los que No solo fue sometido En el momento De su crucifixión Sino durante Todos estos siglos Hasta el día de hoy Y seguramente Con la indiferencia De muchos de nuestros hermanos Pues siga pasando Dios quiera que no Y eso es lo que pedimos Todos los días Entonces Esta práctica Normalmente Requiere una preparación Porque tenemos que prepararnos Para eso están Nuestras hermanas De la consolación En cada ciudad Pues estarán Los conventos Y podremos acercarnos Para ver Qué nos exigen Para prepararnos Pero es muy importante Es muy importante Saber cuál es el propósito Y dedicarle una hora a Dios No es nada O sea Yo creo que uno Entre más enamora de Jesucristo Uno se comienza Uno se comienza a concientizar Que le está dedicando Las 24 horas Uno comienza Creo que hasta en los sueños Uno está ahí Como pensando en eso Y uno se levanta Y uno dice Jesús Te amo Y es eso Si nos estamos consagrando Deberían ser las 24 horas Pero si deberíamos partir Con una sola horita De verdad Muy dedicada Muy sentida Inclusive en nuestra cotidianidad Eso está llamado También hacerse En la cotidianidad En la que nos unamos A esa reparación Al sagrado corazón De Jesús Especialmente A la reparación De la eucarística Hay que hacerlo Hay que hacerlo En todos momentos Hay que hacerlo En el transmí Yo insisto Hay que hacerlo En el trabajo Hay que hacerlo Incluso cuando comemos Cuando ofrecemos Y bendecimos Nuestros alimentos Todo 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 Yo creo que todo Es una gran oportunidad Para reparar El sagrado corazón De Jesús Y ahí está Esta gran Vamos a llamarla Palanca Esta gran práctica Que es ser guardia De honor Del sagrado corazón De Jesús Una horita al día Acercarnos A las hermanas De la consolación Y buscar la manera De volvernos Parte y miembros De esa guardia De honor Al sagrado corazón De Jesús Entonces Lo más importante De todo esto Es que Jesús Si nos necesita Jesús Yo insisto Jesús Necesitaba Que los apóstoles Estuvieran con él En el huerto En el camino Al calvario En la crucifixión Y bueno Estuvieron más adelante Sin duda alguna Pero Jesús siempre Nos ha necesitado Es que Jesús No es lejano Jesús No es un Dios Lejano No es un Dios Indiferente Él nos quiere Nos quiere enteros Nos quiere como amigos Entonces creo que Como un buen amigo Nosotros podemos darle mucho No sé No sé qué piensan No sé qué piensan De todo esto No sé qué vale tú Qué piensas Qué quieras adicionar Dave a mí me resuenan Tres cosas Lo primero Es Que para Yo poder consolar A ese corazón De Cristo Tengo que empezar Tengo que empezar A sentir Como el corazón De Cristo A Cristo A Cristo le duele Ver a muchos sin pastor Y si a Cristo le duele Ver a muchos sin pastor Tú y yo Estamos llamados A ser pastores A ser evangelizadores Si tú eres bautizado Y nosotros somos bautizados Esta misión No puede ser para el Padre Para los que se dedican a eso Para la puerta al lado Para amplificando Para un cielo corazón No Para todos Si tú estás viendo este video Hoy Cristo te hace este llamado Me duele ver ovejas sin pastor Y tú estás llamado a ser un pastor Entonces Eso primer punto Como descubrir Que eso es lo que al sagrado corazón Le duele Segundo Que nosotros tenemos muy Casi que desaprovechados A nuestro ángel de la guarda Yo creo que no sé Si es una devoción O una práctica que tenemos Y solo la teníamos Como de niños ¿No? Como que para los niños chiquitos Enseñamos el ángel de la guarda Pero pensando que es una devoción pequeña Quiero decirles Es que yo tengo mucha gratitud Con mi mamá Pero mi mamá De chiquita Cuando nos íbamos a acostar Siempre nos decía Píganle al ángel de la guarda Que mientras ustedes duermen Él siga alabando a Dios Él siga adorando a Dios Siempre decía Que cada respirar Sea un te amo para Jesús Porque ustedes siguen Están dormidos Pero que su respiración Sea un te amo a Jesús Y hoy los invito A que su ángel de la guarda Llámenlo O sea Si Cristo lo ha puesto Es por algo Si Dios nos lo ha encomendado En nuestro nacimiento Es por algo Entonces llamemos A nuestro ángel de la guarda Y que todo nuestro día Sea una reparación A unirnos a ese corazón Del sagrado corazón Entonces dígamosle A nuestro ángel Apenas nos despertemos Santo ángel Vamos con toda en este día Y a reparar al sagrado corazón Que mientras yo esté trabajando Tú vas reparando O sea Literal Tomémoslo como un aliado De camino Y tercer punto Me parece fundamental Que descubramos el sentido De la reparación Y del sacrificio Muchos hermanos Digamos de otras denominaciones Hablan de que no es necesario Sacrificarse Porque Cristo ya murió en la cruz O sea Vida Libre Vida relajada Tú no te tienes que sacrificar Y yo creo que muchas veces También en nuestra fe Tenemos Como ese Como esa idea De Mejor no me sacrifico Porque Cristo ya se crucificó San Pablo dice Completo en mi carne Lo que le falta A la pasión de Cristo Completo en mi carne Lo que le falta A la pasión de Cristo O sea Tú y yo Tenemos que Completar en nuestra carne Lo que le está faltando A la pasión de Cristo Eso lo dice la palabra de Dios No me lo estoy inventando yo Entonces nuestra reparación También puede ser Por ejemplo Las vigilias del sagrado corazón Ofrecemos una hora de sueño Dos, tres, cuatro horas de sueño Por el sagrado corazón ¿Con qué propósito? No es para Latigarnos Hacernos daño No Para completar En nuestra carne Lo que le falta A la pasión de Cristo Entonces Esto del ejército Me resuena mucho Y haciendo el resumen Uno Pedirle al sagrado corazón Tener su corazón Y que yo sienta Y que me duela Lo que le duele Dos Que nuestro santo ángel De la guarda Sea nuestro aliado Y compañero de camino Compañero en esta reparación Y tres Descubrir el propósito Que tienen los sacrificios En la reparación Y el consuelo Al sagrado corazón ¿Tú cómo lo ves Dale? Pues para mí esto me queda como Una invitación A que reparemos A reparemos con nuestro corazón Entregarle nuestro corazón A nuestro Señor Y que juntos podamos Seguir haciendo la obra Y se veamos un bálsamo Para ese sagrado corazón Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Pedid y recibiréis Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Pedid y recibiréis Yo busco Yo llamo Y os pido esta gracia Señor, que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Señor, que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis Yo busco, yo llamo y os pido esta gracia Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Señor que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor que habéis dicho todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor que habéis dicho todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre y en vuestro nombre os pido esta gracia. Señor que habéis dicho todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre, y en vuestro nombre, os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre, y en vuestro nombre, os pido esta gracia. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre se os concederá. A vuestro Padre, y en vuestro nombre, os pido esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Señor que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Señor que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Señor que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Señor que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Señor que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz Señor que habéis dicho, yo soy la luz, el amor y la paz Dame la paz, la salud y la tranquilidad del hogar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amén Señor que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Señor que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma. Señor, que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará. Señor, que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará. Señor, que habéis dicho, todo el que creyera en mí se salvará. En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma. Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará. En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma. Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará. En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma. Señor, que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará. En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma. Señor que habéis dicho, todo el que creyere en mí se salvará En ti creo y de ti espero la salvación de mi alma Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Muchas gracias a todos por llegar hasta este momento de la consagración Ya nos queda muy poco y de verdad que somos afortunados porque aceptamos esta invitación de nuestro Señor Entonces finalizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Te amo Con toda mi fe Sé que eres fiel y por eso Te amo Te amo Porque yo sé que me amas Te amo Más allá de mis palabras Te amo Porque te siento por dentro Te amo Te amo Y como prueba de mi amor Solo quiero entregarte el corazón Y como prueba de mi amor Solo quiero entregarte el corazón Y como prueba de mi amor